La nota que le presentaremos a continuación lo puede sorprender. Tepic es un municipio que puede llegar a tener gran actividad volcánica por estar alrededor de volcanes. Zonas que ni siquiera nos imaginamos están sentadas sobre magma o hace ya muchos años hicieron erupción. Podrían pasar cientos o miles de años para que un volcán haga erupción en Nayarit, pero la idea no se descarta. Nayarit se ubica sobre la franja volcánica que inicia en la costa de San Blas y Santiago y termina en el estado de Veracruz, atravesando toda la república. Ahí se pueden encontrar 400 volcanes. Esta franja pasa por Tepic. El significado del nombre de este municipio es lugar entre cerros, pero sería mejor decir lugar entre volcanes, ya que alrededor de este territorio podemos encontrar cinco fallas geológicas. El ingeniero Luis Agustín Parra, quien es maestro del área de geología del Instituto Tecnológico de Tepic, ha estudiado la zona desde hace años y dio a conocer la ubicación de cada una de las fallas. La primera está en las canteras, la segunda en el Cerro de la Cruz, la tercera en el Cerro Microondas, la cuarta en la batea del Cerro de San Juan y la última en el Cerro Bola de las Antenas. Algunas ocasiones se colocaban en zonas donde no sabían si iba a haber movimiento y ahí vienen los problemas ya de asentamiento. Y aquí vamos a observar que hay cinco fallas que están circundando a la ciudad. La parte que tenemos aquí como una cruz va a ser una resultante donde probablemente sería un punto crítico y vemos que es entre la calle en México e insurgentes. Aquí está más o menos la zona crítica y por eso se están detectando movimientos que se llaman de subsidencia. El crecimiento urbano en la última década se ha dado rápidamente y muchos hogares se ubican en zona de riesgo. En las áreas antes mencionadas no deberían existir asentamientos humanos, pero esto no ha sido tomado en cuenta. A ciencia cierta no se conoce cuándo la actividad volcánica podría incrementar y representar un riesgo inminente para la población. Porque sí estamos expensas de movimiento, estamos en zona volcánica que ya sabemos, hemos sentido los sismos. Inclusive aquí en la cantera tenemos la zona incendiaria, material ahí que se incendia, un material raro. La otra es el Cerro de la Cruz. Aquí el problema de que al estar erosionando el cerro con maquinaria, estamos propagando que se pueda colapsar. Además de los volcanes ya conocidos que son el Ceboruco y el Sangangüey, la batea del Cerro de San Juan es otro volcán de Jal y es considerado, a decir del profesor Parra, como uno de los más grandes del mundo. Si nos fijamos con una lupa, un microscopio, vamos a ver unas estructuras de la misma lava que van a cambiar inclusive de color. Así es color blanco, quiere decir que la temperatura era mínima, así es color aquí como está un poco rosita, al rojo quiere decir que ya la temperatura está aumentando. Y esto se va a transformar en el basalto, en lo que vemos el mismo material que tiene su boruco. Debido al movimiento de las placas, Nayarit se recorre cada año 6 centímetros. Es por ello que la actividad telúrica y volcánica aumenta con el tiempo. Tan solo en Jala y Ixtlán del Río se llegan a registrar hasta 100 pequeños temblores por día. En otras zonas como Tepic pasa un fenómeno distinto. Debido a que el magma pasa por este municipio, hay colonias y ejidos donde el agua extraída de los mantos freáticos está caliente. Lo único que la población puede hacer es estar informado en el sitio oficial del Centro Nacional de Prevención de Desastres, ENAPRED, además de conocer cómo se desarrolla la actividad geológica en Nayarit. Con imágenes de Antonio Rivera y Amaury Flores, para Nayarit en Línea Televisión, Denise Rivera.